Adoptivo, a. Delat. Adoptibus. 1. Adj. Dícese de la persona adoptada. Hijo adoptivo. 2. Dícese de la persona que adopta. Padre adoptivo. 3. Dícese de la persona o cosa que uno elige, para tenerla por lo que realmente no es con respecto a él. Hermano adoptivo. Patria adoptiva. Gracias. 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 Gracias.